En un video publicado en la cuenta de Twitter del Club Liverpool de la Liga Premier de Inglaterra, se aprecian las imágenes previas al inicio del partido en contra de Leeds United en el estadio de fútbol Anfi, donde se dedicó a un emotivo minuto de silencio para los jugadores del club Real Chapecuense que perdieron la vida en un trágico accidente aéreo cuando viajaban a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana. Miles de fanáticos esperaban el inicio del encuentro mientras los jugadores de ambos equipos se acercaban al centro de la cancha, cuando el estadio completo enmudeció. Notimex. Gracias. 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 Gracias.